Estamos en Getafe, primer despiste monumental del equipo azulón, saca la falta Arango, nadie está pendiente de taparle el lanzamiento, de estorbarle, tampoco nadie estorba a Jurado, que con toda la tranquilidad del mundo marca el primero, nueve minutos. Sí, está muy atento Jurado, ya le está pidiendo la pelota a Arango, que saca muy rápido y sorprende al Getafe, desconcentración total. Fíjense que despiste monumental, cómicos, ha dicho Michel, que han sido los dos goles del Getafe hoy en el Eono Staddy. Lanzamiento de Arango, dos minutos después que se fue fuera por muy poquito, pudo haber sido el 2-0, y la primera llegada de peligro del Getafe a los 34 minutos. El centro desde la derecha de David Cortés y el remate de Albin. Sí, ahí le pone un poco el defensa y por eso no puede rematar más franco. La verdad que el Getafe ha sido superior al Mallorca, pero la pifiada que ha hecho el equipo puede la costar el partido. Sí, por lo menos el empate sí lo ha merecido. A los 23 segundos de comenzar la segunda parte, apertura de casquero para Gavilán, centro al corazón del área, no llega Albin, pero sí David Navarro que marca en propia puerta. 1-1. Sí, el centro de Gavilán era casi gol, porque era por delante de la defensa y llegaba Albin muy bien, pero ahí el defensa metió la pierna y el gol prácticamente es de Gavilán. Tuvo unos minutos el Getafe que controló el juego y tuvo esta oportunidad de Albin que va a sacar Lux a corner. Para mí fue la más clara, junto a una que ha tenido Manu, pero esta te ponía, acababa de empatar el partido, te ponía 1-2, yo creo que podía haber matado. También tuvo sus ocasiones el Mallorca, 7 minutos después de esa, la ocasión es para Fernando Varela con ese zurdazo que Stoicovic toca levemente a corner. Sí, una gran parada que ha hecho ahí a tiro de Varela, un disparo fuerte abajo y una gran reacción de portero. Ahora bien, Stoicovic 10 minutos después cometió este error imperdonable, lo aprovecha Aduriz que anota el 2-1 y otra vez a remar en contra de marcador. 2-1. Sí, yo creo que ahí el portero en vez de estar mirando el balón para golpear, mira hacia el defensa y cuando se da cuenta ve que ya ha sacado mal y muy atento a Aduriz y como se lleva el balón. Es tremendo, este con los dos partidos que había hecho anteriormente lleva dos fallos seguidos y jugándote el descenso no puedes hacer eso. Keita que salió en la segunda parte le creó problemas al Getafe con su velocidad, tuvo dos oportunidades prácticamente consecutivas, está en el minuto 80 que acaba sacando Gavilán entre los palos. Sí, muy clara, para bien el portero y después Aduriz está a punto de marcar. Y apenas unos minutos después el propio Stoicovic le iba a sacar la pelota a Keita. Sí, que tenía a Aduriz al lado y sin embargo optó por tirar. Y tuvo dos ocasiones el Getafe en la recta final. En el minuto 90 este disparo del Cata Díaz que se va desviado. Sí, por poco ahí se le queda a bote pronto, una buena acción para pegarle, pero se le va un poco desviado. Y en el minuto 92 la más clara de todas, gran centro de Gavilán desde la izquierda y cabezazo en posición franca de Manu del Moral que se va alto. Sí, en vez de cruzarla al segundo palo le quiere girar y se le va arriba por una clara ocasión. Fue la última oportunidad de un Getafe que se marchó del ONU Stadi con estas caras que lo dicen todo. El Getafe se ha salvado del descenso gracias al empate del Atleti de Bilbao en el Molinón, aunque está bordeándolo y el próximo domingo llega Osasuna al Coliseón.